No lo sabe Dios, qué difícil es regresar a casa y estar solo, sin nada que esperar, sin nadie a quien contar, las cosas que nos pasan cada día. Por no aceptarnos un amor, por no atrevernos a la amor, y vivir resignándose a la soledad, sin poder olvidarnos del ayer, y sentir que la vida se nos va, se nos va, en seguir este camino y no volver. Solo sabe Dios, no hace falta más, que un gesto, una mirada, una palabra, hablar una vez más, pensar una vez más, que no tiene sentido esta distancia, por no aceptarnos un error, por no atrevernos al amor, y vivir resignándose a la soledad, sin poder olvidarnos del ayer, y sentir que la vida se nos va, se nos va, en seguir. Pensé que se había ido. ¿Eso quieres? No diga eso, por Dios. ¿Otro cafecito? No, muchas gracias. Chela, yo si quiero un guay de arana, por favor. Cómo no, señora, si bien se lo prepare. Grecia, estoy aquí para decirte lo que siento. Renato. Hace falta que tú y yo hablemos. No sigas con el tema, seamos amigos. ¿Entiendes? Mi corazón quiere otra cosa. Aquí está el juguito, señora. Gracias. ¿El señor se va a quedar mucho tiempo? No. Ya mismo me marcho, gracias. Renato. Gustavo, quiere que tu debucia pronto. Eso es lo que quiere Gustavo. Falta ver qué es lo que quiero yo. ¿Por qué? ¿No te gusta que la gente te aplauda? Es un artista, ya me parecía. No entiendes que no me interesa el público, ni nada. Solamente me interesas tú. Soy una mujer casada. No sería capaz de serle infiel a mi esposo. No te lo estoy pidiendo. Seamos amigos, podemos ser muy buenos amigos. ¿Qué? Mi corazón, necesito otra cosa. Voy a preparar las monedas, señora. Me marcho. Yo se las doy. No quiero quitarte más el tiempo. Artista y caballero, como en otros tiempos. Si Gustavo me pregunta cuándo va a ser su debut, ¿qué le digo? Dile que lo voy a pensar. Mientras tanto, tú piensa en mí. Renato. Por favor. No quiero herir tus sentimientos. Compréndeme. Me equivoco si digo que... que me pediste que te interrumpiera cada rato porque ese hombre... Porque ese hombre está enamorado de mí. Eso es grave, Grecia. Es muy grave. Y tengo que andar con cuidado. No quiero herir sus sentimientos. No quiero que nadie sufra por mi culpa. Archivo de Cristian Farabelli para la antesana. La pobre Iglesia tiene tan pocos meses de vida. ¿Para qué luchar? Para hacerle pasar peores momentos, ¿no? Gustavo lo sabrá. Sus análisis estaban en el escritorio. ¿Ahora vos estás segura que sus análisis pertenecen a Grecia, no? Míos no son. De la Mucama tampoco. Además, en uno de ellos dice... Señora Gutiérrez. Sí. Entonces no cabe duda. Aunque no lo crean. Me da lástima que muera tan joven. ¿No te das cuenta que te estás matando con eso, Mabel? No me reproches más, mamá, por favor. No, si yo no te reprocho. Lo que quiero es salvarte. Salvarte del peligro de la droga. No lo voy a hacer más. ¿Y cómo sé que no lo vas a hacer más? Porque voy a proponérmelo. Yo quisiera que me dijeras quién es el que te provee de la droga para... ...denunciarte. Ay, pero ¿para qué, mamá? No tiene ningún sentido decírtelo. Ya te dije, yo voy a salir de esto por mi voluntad, ¿eh? ¿Estás segura que vas a tener voluntad, Mabel? Sí, mamá. Voy a proponérmelo. Y yo voy a estar siempre al lado tuyo, mi amor. Voy a cuidarte. Y voy a animarte. Y voy a estar con vos todo el tiempo. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé. No está, si no, no lo negaría. Pero... Yo sé que vos a mí no me querés, Bonito. No me querés. Nadie diga eso. Bueno, además no tenés por qué quererme, ¿no? ¿Para qué la buscas? Ah, eso no te puedo decir. Porque aunque tú me digas que sos sin marido, es una cosa privada entre la señora Grecia y yo. De cualquier manera me voy a enterar porque ella no me oculta nada. Es que no podés ocultarle esto al señor Gustavo. Él se va a dar cuenta que este hombre está enamorado de vos. Por la verdad no mirarte nada más. El que tendría que darse cuenta que no se puede enamorar de mí es Renato. Hacéselo entender a un gitano y enamorado. Ay, mi Dios. Yo ya veo que te raptas. Chela, por Dios, que le tengo miedo a los gitanos. Pues a este gitano. Tenerle mucho más miedo, Grecia. Ah, por fin regresaste. Estás más tiempo fuera de casa que en ella. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué debería ir más deprisa? Puede ser. O querés ganarle a la muerte. ¿Qué dices? Encontré estos análisis en el escritorio. Estás sentenciada. Entiéndalo, no va a regresar, no va a regresar, Grecia. Está bien. Hace lo tuyo. Yo voy a esperar. Sí, ya sé. No crees que vean una gitana aquí porque le bajo la categoría de negocio. No, no, no. Es que va a esperar inútilmente. Pero si me sobra tiempo para esperar. Dame la mano. No, no, no. Tengo muchas cosas que hacer. Pero dame esa mano, te digo. Bueno, está bien, está bien, está bien. De la mano y se va, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno. ¿Qué pasa? Qué pasable. No te lo puedo decir. ¿Pero qué? ¿Me va a dejar con la intriga? ¿De verdad quieres que te lo diga? Sí, dígamelo. Por más cruel que sea. Por más cruel que sea. ¿Un hombre te va a quitar el amor de tu mujer? No, no, de eso estoy muy seguro. No hay hombre en el mundo que me quite el cariño de Grecia. Ay, ya quisiera que ese hombre fuera mi hijo. No le das caso, Gustavo. Está totalmente loca. Lo mozo de Jorge, tranquiloso, ¡no te voy a matar! Está totalmente loca, se te agarró conmigo y yo no sé por qué. Ahora caigo. Ahora caigo. Es la madre del gitano. Si me dijeron que estuviste con él. ¿Y de qué gitano me hablás? Era yo la borracha, no vos. No, no, Gorgelina, estoy seguro. Es la madre del gitano. Sí, Roxana. Te vamos a operar y vas a volver a ver. Aquí tengo la dirección del médico que operó a Gustavo. ¿Y voy a volver a ver? Sí. Pero, Renato, tengo tanto miedo. ¿Pero de qué? De que todo esto sea un sueño y no vuelva a recuperar la vida. Esto no es un sueño. Es una maravillosa realidad. ¡Ahí llegó esta asquerosa sinvergüenza! ¡Que digo loco de amor a mi hijo! ¿Pero qué dices, madre? Que no sé cómo me contuve para ahorcarla ahí mismo. ¿De qué está hablando? De esa, esa que tú bien sabes. Que no solo lo engaña el marido con otro porque lo di con mis propios ojos, sino que engaña a los dos con Gustavo. ¡Sí, Gustavo! ¡El marido de Grecia! Madre. O sea que... que mi querida engaña a Grecia con su marido. ¡Ay, no seas cínico, no te rías! ¡No es una pértiga! ¡La teniste a abandonar! ¡Ah, no! Eso te lo puedo asegurar, madre. Sí, sí, la voy a abandonar. ¡Ay, no lo prometes! Te la prometo, madre. Lo que es a esa, la voy a abandonar. Tía Verónica, me voy a operar. ¿Qué está diciendo esta? Eso, que se va a operar y que va a recuperar la vista. Y yo voy a encargarte de todo. ¡Pero usted nunca va a dejar de ser ciega! ¡A ver si deja de ilusionarla! ¿Por qué eres tan cruel, madre? Realista. Tendrías que haberte enamorado de Grecia. Qué lástima que está Gustavo de por medio pinza. Sí que me gusta. Grecia. ¿Sí? Le voy a decir a Gustavo que guardé todo bajo llame. Tú estabas revisando estos cajones. Bueno, bueno, está bien. No es para tanto. Me preocupé cuando descubrí que estabas enferma. ¿Te puso triste? Claro que sí. Aunque no lo creas. Y me imagino que le fuiste a contar eso a tu hermano. Y él debe estar muy feliz por la sorpresa de mi muerte. Se angustió tanto como yo. Se lo creo, Agatha. Por favor. No seas irónica. Gustavo, ¿sabe de tu gravedad? Sí. ¿No ves cómo estoy de talia? Pienso que mañana me voy a morir. Para el bienestar de ustedes. Por favor, Grecia. Queremos ayudarte. ¿Ayudarme aquí? ¿A que no muera antes? Es. Pero para tu desgracia, esos análisis no eran míos. Eran de hadas. ¿En uno decía señora Gutiérrez? Sí. Muy bien, ella ha podido hacer la señora de Gutiérrez. Si tu hermano no fuera tan canalla. Estás un poco alterada. No, no estoy alterada. Estoy muy tranquila. Uno de esos análisis... Decía en la señora de Gutiérrez, que era yo. El otro decía que no había posibilidades de vida. ¿Qué se fue el que ustedes leyeron? Porque les interesaba saber si yo iba a vivir o me iba a morir. ¿Pero qué pasa, mi amor? Que tu tía y tu padre están disfrutando de mi muerte. ¿Pero por qué decís eso, Grecia? Que va a ser una novela por algo que no tiene absolutamente ninguna importancia. ¡Es que yo me equivoqué! Encontré unos análisis de hadas. Y ella pensó que los análisis eran míos. Y que me iba a morir. Pero no me voy a morir. No me muero todavía. Mi amor, mi amor, bueno, bueno. ¿Dónde están los análisis? Yo los rompí. Yo abrí ese sobre hace mucho tiempo. Y los guardé aquí en mis cosas. Pero Agatha como una ladrona. Los encontró. ¿Eso quiere decir que... ...que mi madre no murió de notar que el corazón? Y ella estaba sentenciada. Yo encontré sus análisis. Después que ella murió. Y no pude decírtelo. No tuve puestas. Bueno. Por bien, por bien. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Sabes que hoy al arco iris vino una gitana buscándote? Y yo sospecho que es la madre del gitano. ¿La madre del innato? ¿Cuál es una gana buscándote? A menos. Pero una gana buscándote. Ahí a lo mejor. No. No.